Ya por noveno año consecutivo estamos lanzando este programa que oficialmente sale el día 21 de junio. Nosotros 10 días antes, una semana antes, ya estamos enviando a todos los municipios y juntas de gobiernos las respectivas partidas. Y bueno, atendemos como venimos haciéndolo ya en noveno año, como les dije antes, a 45.000 familias y distribuimos en estos tres meses de invierno 135.000 garrafas. La inversión que hace la Secretaría de Energía es de 3.016.000 pesos y bueno, pretendemos llegar a quienes menos tienen posibilidad de tener gas natural y que se calefaccionan estos meses con este tipo de programas. El precio oficial de la garrafa de 10 kilos es 16 pesos a retirar en el lugar donde está la distribuidora. Ese es el precio oficial y que todavía no ha cambiado. La de 15 es 25 pesos también, pero sabemos que prácticamente ya está retirada del mercado porque no se consigue. Repetimos el esquema del año pasado. Nosotros le entregamos el importe a los municipios y en los municipios cada uno de ellos toma una modalidad distinta y lo organiza de la forma que más le conviene y distribuye el cupo que cada municipio tiene. Acercarse a las oficinas de acción social de los municipios para solicitar su incorporación en el padrón. Los municipios y juntas de gobierno son quienes ven la necesidad, la escasez del recurso económico del potencial beneficiario y lo incorporan al padrón para que pueda ser acreedora la garrafa. Nosotros asignamos los cupos monetarios que le corresponde a cada municipio y ellos son los que verifican la necesidad de 13 garrafas durante la temporada invernal o aquellos que por ahí no hacen el uso de calefacción con la garrafa, seguramente serán acreedores a dos garrafas, por ejemplo. Pero eso es una valorización que hacen los municipios. En el municipio de Paraná eso siempre se ha venido trabajando a través de las vecinales. Creo que este año va a ser exactamente igual. Gracias.